y secreto de los electores. La emisión libre, legal y psicoacciones del voto por parte de los electores es la condición necesaria para que el proceso electoral se desarrolle sin contratiempos. Como ciudadanos estamos llamados a ser protagonistas de una ejemplar jornada electoral y ejercer con libertad nuestro irrenunciable derecho al sufragio. En la democracia es un compromiso que a todos nos une. El clima de concordia y convivencia social que requiere el país durante la jornada electoral de hoy debe ser preservado por el trabajo eficiente y eficaz de todas las instituciones. Nosotros, las instituciones gubernamentales y las instituciones que la democracia ha creado para organizar, proteger y garantizar la legalidad del proceso electoral estamos preparadas para cumplir con la parte que nos corresponde este primero de julio. Las tres instituciones electorales federales desde el ámbito de nuestras facultades estamos empeñadas en garantizar que el proceso electoral culmine en condiciones de civilidad y con ello abone a la consolidación de nuestra democracia representativa. El trabajo y el compromiso del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido contundente en todo el país. Contamos con instituciones firmes, dialogantes, críticas y reflexivas que actúan y deciden en función de la máxima participación y el ejercicio de los derechos políticos que todo mexicano tenemos. Por ello, y porque la ley así lo establece, los actores políticos tienen la responsabilidad y el mandato de apegarse al marco de la legalidad, concibilidad, tolerancia y respeto a la diversidad política. A la FEPADE le corresponde procurar justicia penal electoral y asegurar que prevalezca la emisión del voto libre y secreto de los ciudadanos, sin condicionamientos de ningún tipo. La FEPADE ha cumplido y cumplirá con su responsabilidad apegada a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. Reafirmamos hoy nuestro claro compromiso con la democracia, con el derecho que tienen los ciudadanos a decidir el sentido de su voto por la opción política de su preferencia. La FEPADE es una institución que coadyuva a encauzar las expresiones y comportamientos de los actores políticos y de los ciudadanos en el marco de la legalidad vigente. Como hemos informado, la FEPADE, con el apoyo de la Procuraduría General de la República, tiene desplegados en el país 14.600 funcionarios públicos. Además, hemos trabajado coordinadamente con las 32 entidades federativas del país. Como titular de la FEPADE, asumo plenamente la responsabilidad de mis funciones. De esta obligación, hemos puesto al Servicio de México toda nuestra capacidad para prevenir y castigar y perseguir los delitos electorales. Para que nuestro objetivo culmine, convoco a los ciudadanos que nos ayuden a denunciar cualquier irregularidad y comisión de delito electoral. La ciudadanía dispone de FEPADE, 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 FEPADE móvil, para comunicar de forma inmediata aquellas anomalías de las que tenga conocimiento. Denunciar es un derecho y también es una obligación cívica. Estoy seguro que el país trascenderá la jornada electoral con tolerancia, sentido democrático y perspectiva de futuro. Con ese marco de referencia, trabajamos en la FEPADE y así lo haremos hasta que concluya el proceso electoral. Todos nuestros esfuerzos, como los del resto de las instituciones públicas, están encaminadas a un solo objetivo, que la democracia y México triunfe. Muchas gracias. Muchas gracias.